Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más A mí me atormenta Y en el alma tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual Y a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta Y en el alma tu frialdad Y sueño con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo niña por ti La, 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 la Es para ti como un juego cualquiera y nada más A mí me atormenta y en el alma tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual y a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta y en el alma tu frialdad Y sueño con gran pasión que vive para mí Como yo vivo, niña, por ti La, 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 la La, 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 la Como yo vivo, niña, por ti La, 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 la Muchas gracias Y ahora habíamos vivido todos en Tierra de Talento Ella es Carmen Ferrer Pero no venía sola A la guitarra Javier Gómez y a los teclados Luis David García Ahora sí, maestros, muchas gracias Me quedo con Carmen Y es que aquí se hace música en directo Y aquí se hace música con los músicos Así que va por los músicos estos aplausos Porque esta es su casa y su sitio Carmen ¿Qué pasa, Manu? ¿Qué pasa, Carmen? Qué disparate es lo que tú has hecho Aquí todo el mundo boca abajo La gente tirándose así por las butacas Yo te voy a dar las gracias por las que tú has formado aquí hoy A ustedes Y te voy a dar una información que creo que tienes Y nada más que hay que mirar pa'lante Cinco estrellas, unanimidad La puerta grande te la va a llevar tú La puerta grande la ascribamos a nombre de Carmen Miren que hay cosas que vienen como envenenadas Porque hace una versión de Triana Suele se jugar pa' terminar perdiendo Pero Carmen Ferre ha ganado hasta esta pedazo de batalla Martínez Yo estoy todavía inmersa en la magia que ha creado aquí ahora mismo Muchas gracias Tú te has dado cuenta, has visto como has crecido Has salido como un poco nerviosa Te costaba respirar, tomar aire, sacar la voz limpia Pero en cada frase te ibas creciendo de una manera No sé si han influido las estrellas que se han ido encendiendo Pero eso es lo de menos Cuando tú te subas al escenario Aunque haya dos personas mirándote Aunque lo que sea Aunque tú sientas que no estás gustando en ese momento Gústate a ti misma como has ido demostrando Y sigue así porque Yo pienso que eres un angelito que ha bajado aquí ahora mismo con nosotros Y ha creado aquí esta magia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Don Jesús de la Rosa Pasar por el filtro de lo que ha hecho esta mujer de 14 años Ha sido un verdadero disparate Barbaridad en Tierra de Talento José Mercé Carmen, buenas noches ¿Qué pasa? Ya ves, aquí estamos Ya ves, aquí me tienes La verdad es que has hecho una friardad muy tuya Y eso me encanta Me encanta que seas tú Eso siempre se lo digo a todos los jóvenes Todos hacemos temas, hacemos, versionamos y hacemos Pero lo más importante es que aunque versionemos los temas Que seamos nosotros mismos, ¿no? Y tú le has dado tu corazón, tu forma de sentir esa frialdad Y a mí me has encantado, a mí me has encantado Bueno, ya esta noche ya me voy muy contento, muy contento para casa Además, había un momento ahí que era como una ecuación perfecta Era como Marisol haciendo rock andaluz en pleno 2020 Así, una ecuación perfecta Es que lo de Marisol, lo estaba yo pensando Digo, no se lo voy a decir porque, claro Un piropazo Te lo dices, ¿no? A ver, qué importante es elegir bien el tema para interpretar en este programa Qué importante, qué bien elegido Porque, aparte de que tienes una personalidad arrolladora O sea, eres muy pequeña, pero te hace enorme, como ha dicho India Te duplica, eres algo fuera, no sé, nos pasa mucho Yo soy muy distinta a cuando interpreto un personaje a como me tiene aquí Pero, realmente, en eso somos muy parecidas Y yo he vivido un momento muy emocionante La música me ha transportado a otro sitio Tu voz, el susurro de tu voz, sobre todo cuando cantabas pianito Era tal dulzura la que me estabas transmitiendo Que yo solo podía cerrar los ojos y pensaba que estaba en una nube En un momento tan difícil que estamos viviendo los artistas Que sigas gente así Es un... no sé Es una gran emoción Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Carmen! ¿Contenta, no? ¡Sí! ¡Obre, no está contenta! Catorce años, Carmen, esto voy a repetir porque el temazo está marcado Es ya de venir de huerta Yo tengo 35 recién cumpliditos Y yo admiro a Jesús de la Rosa, a Triana Porque además era el grupo de mi padre, ¿no? Era el grupo de cabecera de la generación de nuestros padres, de la mía también Y van ya por los catorce y sigue siendo Yo te voy a preguntar, ¿cómo has elegido este tema o por qué? ¿Cómo cae en ti un grupo como Triana que generacionalmente parece que está lejos? Pues mi padre tiene un bar y hace conciertos la mayoría de los fines de semana Y entonces pues fue un grupo que le hacen un tributo a Triana Y yo fui una noche y pues empecé a escuchar Y poco a poco pues a mí me fue gustando más el tema Y pues hasta el día de hoy que... Un vero cantado Que es tuyo Pues tuyo es Tuyo es Me parece que se va a decir ¿Has escuchado la frialdad de Carmen Ferrer? ¿Has escuchado eso? Bueno pues Carmen Ferrer, tu desafío consiste en volver a emocionarnos ¿Cómo es este programa, eh? ¿Cómo cambia... ¿Cómo cambia el paso? ¿Cómo cambia el género? Voy al lío Pero en esta ocasión con algo que no has cantado nunca Era tú ¿Estás capaz de emocionarnos por sevillana? Mira la cara a cara que está ¿Eso es un sí o un no? Que sí, que sí Bueno pues por sevillana Carmen Ferrer para la próxima Yo este no lo había visto, eh, me ha sorprendido a mí también Carmen Ferrer, desafío en la mano, cinco estrellas, unanimidad, ninguna duda Barbaridad de pelotazos, frialdad, triana, y puerta grande, esa puerta es tuya Carmen Muchas gracias La puerta Yo sinceramente no pensaba que iba a pasar, es que cuando he visto que Mario le ha dado a la estrella, digo, mira tú Un talento innato musical, porque se ha acompañado con la guitarra a la vez que cantaba, y luego tiene algo No me imaginaba impresionar al jurado como lo ha hecho Toda ella es música, no lo puede evitar Yo creo que Carmen nos ha tenido en vilo desde que ha salido A por el desafío, vámonos A por el desafío